Fue uno de los jugadores de rugby más destacados de nuestra Argentina, un verdadero Puma. Jugó tres mundiales con la celeste y blanca y además es uno de los héroes de aquel histórico tercer puesto en Francia. Hoy en Dímelo Tú, el honor de recibir a Manuel Conte Pomi. Bienvenido a Manuel Conte Pomi. Muy bien, lo pronunciamos bien. Gracias por estar con nosotros, jugador profesional de rugby, licenciado en comercialización, pero además una gloria del rugby argentino, un Puma que jugaste, ¿cuántos partidos? 37 partidos, 3 mundiales. 38 partidos, 3 mundiales, casi 10 años en el seleccionado. Qué bien, ¿eh? Pero nada, exigencia también. Sí, exigencia, linda experiencia, mucha responsabilidad. Cuando uno representa al seleccionado de alguna manera, aparte de representar tu apellido, tu nombre, tu familia, tu club, representas mucho al país. Entonces, es muy lindo, pero una responsabilidad grande. Pero bueno, es una etapa de la vida. Yo me retiré en el 2007, después del Mundial de Francia, fue el último... Con toda la gloria te retiraste. Claro, con los Puma, sí, después jugué un año más en mi club acá, que es el club Neumann. Exactamente, 2008. Conocido, muy conocido para mí porque tengo ahí el hijo de una muy amiga mía, Teresa Galvez. Sí, juega, juega. Ventura. Ventura. Así es, sí, los conozco bien. Los conozco bien. Sí, sí, sí. Así que nada, termino el rugby y bueno, y el rugby, por lo menos uno lo vivió siempre de esa manera, sabiendo que era un medio de vida, no es un fin, que sirve y de hecho sigue sirviendo para seguir formándose como persona. ¿Por qué sirve el rugby para formarse como persona? ¿Qué valores te transmite el rugby? El rugby es un deporte que genera, aparte del deporte en sí que es muy divertido y que tiene muchas matices. Pero también es violento, ¿eh? Yo mi amiga me dice, no, no quiero mirar, no voy a ir, no puedo ver cómo le pegan a mi hijo. Yo cambiaría la palabra violento por un deporte de mucho contacto físico, sin duda, pero violento es un deporte con muchas reglas que si te transgredís la regla, si pasás, estás fuera de ella, sos penalizado. ¿Y las transgreden mucho? Y es penalizado el que las transgrede. Se dan unos golpasos. La metáfora perfecta es si no hubiese reglas claras, en el rugby sería un ring de boxeo de 110 metros por 50. Así que, bueno, en ese sentido, creo que es un deporte que a simple vista, quizás el que no lo conoce, parece violento, pero tiene muchos condimentos que exceden quizás el campo de juego, ¿no? El compañerismo, el compromiso, es un deporte que te exige entrenarte, que te exige solidaridad y compromiso en el sentido de tener que ir, aunque llueva o no llueva, sea lindo el día, feo el día, a entrenar, porque si no estás fallándole a todos tus compañeros. Claro, equipo. Claro, genera muchas cuestiones que exceden, insisto, el deporte en sí, sino que las vas mamando y después las podés trasladar. ¿Y cómo se inician ahí en el Cardenal Newman? Vos y tu hermano, Felipe, también, porque ustedes son mellizos. Somos mellizos, tenemos hermanos más grandes, bueno, el bebé que lejos de... El bebé que dicen que no jugaba mucho, ¿no? Hasta los 17 jugó en el colegio. Jugaba en otra cancha, juega, juega muy bien en otra cancha. Sí, en otro deporte. En la TV, en la conducción, en el rock and roll. En el Newman es un colegio de irlandeses, de curas irlandeses y donde el deporte principal es el rugby. Muchos lo juegan, otros no, muchos lo juegan durante la época de colegio y de ahí nosotros... ¿Podés estar en el Newman y no jugar? Sí, de hecho hay un montón. Hay muchos que no juegan. Hay chicos que estudian ahí y no juegan al rugby. Pero como deporte principal... Y esos primeros, ¿tus padres, por ejemplo, te indujo el tema del deporte, tu madre? Sí, papá ha jugado al rugby en otro club, NBA, en Buenos Aires Cricket Rugby Club, que fue uno de los... También es un jugador de rugby. Ex jugador de rugby. Generalmente se va pasando eso, ¿no? Sí, es mucho de tradición y de generación en generación. Y mi madre era del... María Elena y Carlos, ¿no? Sí, del Casi, del Club Atlético San Isidro, jugaba al hockey. Claro, dos deportistas. Sí, deportistas. Y coincido con vos que cuando uno no mama el rugby o no lo entiende, sobre todo para las mujeres, para las madres, es shockeante. Es como que hasta a veces le dicen, no, no vayas a jugar a los chicos. En cambio, cuando venís de una familia que ya entiende cómo es ese deporte, al revés, te incitan a que vayas. ¿Y cómo es tener un hermano mellizo que además también juega al rugby? ¿Cómo es el tema de la competencia? ¿Cómo manejaron eso? Mirá, a nosotros nunca nos compararon, por suerte, porque si no salía perdiendo siempre. ¿Por qué? De chico, Felipe muy fachero, muy buen alumno siempre, nunca se llevó una materia. Y yo, nada, yo más remador, lo mismo. Bueno, siempre hay... No, pero... Hay algunos que se enfocan más en algo que otros. Algo, lo mío era la labia, ¿no? Tenía que charlar más. Al revés, yo te doy vuelta la pregunta en el sentido de que, como fui tocado por la varita mágica, en el sentido de, primero ser hermano mellizo, que pocos mellizos en el mundo. Claro. Y aparte de ser mellizo, tener la posibilidad de jugar tres mundiales en el seleccionado argentino con tu hermano. Eso estuvo bueno. En la primera de mi club, en Newman, con mi hermano. Son cosas que, ahora que uno va creciendo y mientras pasa el tiempo, las vas valorando más y no lo podés creer que... Bueno, tu hermano dice que en la cancha tienen una conexión especial. Y algunos dicen que siempre... Y algunos dicen que le pasaba siempre... ¿Qué te pasaba a vos o vos a él la pelota? Tenés una conexión especial y en las malas también tenés una conexión especial porque cuando hay un error o algo, al tener mucha más confianza y saber cómo tratar a tu hermano mellizo, descargas mucho más en él y te puteás un poquito más y demás. Pero sí, la verdad que, insisto, es... Si tuviese que decir o elegir una de las cuestiones deportivas más grandes que me pasó en mi vida, sin duda fue haber jugado con Felipe en los Pumas y en mi club y tres mundiales con mi hermano mellizo. Claro, porque como vos decís, tenés una conexión en la vida y en la cancha él sabe qué vas a hacer con la pelota si te la pasa o... Generalmente tenía que saber yo qué iba a hacer porque él era el conductor y el que había que seguir, pero... Bueno, qué suerte que estás vos para enseñarme de rugby. Un poquito, un poquito. Bueno, hubo un periodo que hubo ahí como una suspensión por indisciplina, algunos problemas que te sentiste con ganas de dejar en ese momento? No, yo tuve... Una suspensión sí tuve cuando no estaba jugando, pero te diría donde más tuve ganas de dejar y por suerte ahí... No lo hiciste. No, 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 recibí el apoyo de toda mi familia, de mis amigos y de mi club, fue por las lesiones. Yo me operé 11 veces y sí, me operé 5 veces la rodilla, bueno, la nariz, los dos hombros, la mano. Bueno, me decís que no te pegaban entonces. Pugalgia, sí, pero son situaciones de... Se pega como loco. Te golpeás, te golpeás, eso es verdad. Y me acuerdo después de una operación de hombro, yo venía operado de Pugalgia, venía medio luchándola y cuando vuelo, el partido que vuelo, me rompo un hombro. Y yo dije, bueno, esto es un signo de que hay que acabar con el deporte. Justo vino el verano y ahí me valentoné para hacer la recuperación y... Y saliste adelante. Y ahí tu familia te ayudó. Sí, mucho, mucho. Te acompañó. Mucho de mi familia, mis amigos, el club, toda la gente cercana. Lo que pasa con las lesiones es, no sé, en el fútbol, vos ves mañana alguien que se lesionó. Bueno, todos los profesionales. Sí, pero el que se lesiona es el que realmente, el círculo íntimo, vive muy de lleno ese tiempo que es una eternidad. Para uno que lo ve por tele y apareció Bataglia jugando de vuelta después de seis meses y para vos... Y vos lo vivías como, digamos, te importaba mucho lo que pasaba en la televisión, lo que decían de vos, que no podías... No, 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 yo eso no le di mucha... Era algo personal, que estabas viviendo y que no podías jugar. Sí, sí. Creo que para un deportista lo más doloroso y triste son las lesiones. Después ganar, perder, obvio. A todos nos gusta ganar y trabajás para eso, pero la vida se gana y se pierde. Hay que aprender a aceptar las dos posibilidades. Pero las lesiones es como algo desesperante. Claro. ¿Y cómo son esos famosos tercer tiempos? Los que hablan siempre... ¿Maravillas o no? Hablan... No sé, no, hablan, dicen que son... Ustedes, digamos, que una de las cosas que más les gusta es el tercer tiempo. ¿Cómo es eso? Yo creo que es el diferencial entre varias cosas que tiene el rugby. Un deporte de tanto contacto, de tanto golpe. Y todo eso queda en la cancha y después terminás tomando una cerveza, una gaseosa... Del contrario también. Con el contrario, sí. Y como cualquier tipo de relación individual o grupal, hay clubes que tenés más relación, más onda y hay otros que menos. Y depende de la onda que hay, se hace un tercer tiempo un poquito más movido, con fiestas. O sea, que es el momento de disolver todas las rispideces que hubo en la cancha. Sí, totalmente. Y todos los golpes. Totalmente. Vamos enseguida a un corte y volvemos. Manuel, hablábamos también de... de lo bueno de todas las actividades que haces ahora y que desarrollaste después de haber dejado el deporte, ¿no? Después de haber dejado el rugby. Para todo deportista es traumático ese momento. Me decías que habías dejado en 2007 o 2008. 2008 en total. ¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo recordás ese momento? ¿Sabés lo que pasa? No me digas todo bien, ¿eh? No, no, todo bien no. Me considero un tipo bastante racional y yo lo tenía bastante pensado o diagramado. Por las lesiones que te contaba antes, hice un esfuerzo enorme para tratar de llegar al Mundial 2007. Y una vez que llegué sabía que volví a Argentina después del Mundial y quería terminar mi carrera jugando en mi club de toda la vida. Claro. Yo solo jugué tres años profesionalmente. O sea, siempre jugué en el club. ¿Tres años hiciste un montón? Sí, tres años. Y antes el gap entre el profesionalismo y el amateurismo era tan grande. Claro, hablamos eso también. Ahora se creció. Y volví, sabía que terminaba. Bueno, terminé en el 2008 y ahí sí. O sea, lo tenía claro, pero después costó la reinserción, si querés, laboral y entender que se acabó lo vivido como jugador. Es como empezar otra vez, ¿no? Empezar de nuevo. Otra cosa, hay que entenderlo. ¿No habías estudiado antes? Yo estudié, estudié marketing. Bueno, eso es bueno porque tenías un montón de apoyarte. Y había trabajado en empresas y demás. Sin embargo, la adrenalina y la locura vivida en el deporte al día de hoy la extraño. Y eso no te voy a mentir, no se encuentra algo igual. Lo que pasa es que hay que tenerlo claro. Yo ahora lo hablo bastante. Aunque lo tengas claro, lo sentís. Lo sentís. Y no jugás, jugás otras cosas, haces competir, competís. Por cuestiones de lesiones no puedo capaz hacer mucho. Juego un poco al golf, ando en bicicleta bastante. Me gusta entrenar, pero... Está bueno. Pero es duro para un deportista porque la adrenalina y las endorfinas también. Sí, sí. Las necesitas. Esa emoción, ese cosquilleo, sobre todo con el seleccionado, viste, y de jugar y de... Es difícil de igualarlo en cualquier actividad. Sin embargo, hay que entender que la vía continúa y eso no hay que perderlo nunca de foco. ¿Cómo fue ese punto así álgido de éxito en ese mundial en 2007? Que consiguieron el tercer puesto, le ganaron a Francia dos veces y además se quedaron con el tercer puesto. Histórico. ¿Cómo fue ese grupo que fue tan...? Un grupo que, como te decía, trabajó mucho durante 10, 12 años. La mayoría estuvimos en ese plantel, está Pichot como capitán. Sí, había de los viejos Mario Ledesma, Nacho Fernández Lobe, Martín Durán, Chalo Longo. Y ya después estaban los jóvenes, nosotros los llamamos los sub-23. La sub-23 que era González, Juancito Hernández, Corcho Fernández Lobe, Pato Albacete, todos los que ahora son los que están manejando los Pumas. Y se generó un grupo muy lindo, muy... Nani Corleto también estaba con diferencias, diferentes personalidades, diferentes formas de pensar. Había una mística ahí. Cuando funciona el grupo también gana. Había una mística, había un objetivo bien claro grupal. Y la verdad que a mí me dio una lección de vida ese grupo, entender que a pesar de las diferencias o diferentes puntos de vista, si todos los individuos se ponen el foco en el objetivo grupal, no hay con qué darle. Y lo teníamos claro, nuestro objetivo era ser campeón del mundo, después no pudimos lograrlo, pero una enseñanza enorme, la verdad que fue muy lindo. ¿Cuándo fuiste a jugar a Europa, por qué quisiste volver? ¿Qué te pasó? No, volví por una cuestión de, sobre todo de lesiones. ¿En Inglaterra estuviste cuándo? Sí, estuve dos años en Inglaterra y un año en Italia. No tengo el pasaporte comunitario, eso era una limitante en ese momento. ¿No querías volver vos? Sí, 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 sí. La verdad, nunca pensé en irme. Surgió irme, me fui dos, tres años, vino el Mundial. No, pero a veces, ¿viste qué pasa? Que uno no tolera vivir en el exterior. Hay mucha gente que no tolera. A mí me pasó cuando era chica que no toleré. Y después por ahí te arrepentís, decís que lástima que no lo curti más. Yo lo que veo, por lo menos en el deporte o en el rugby, el ambiente donde más conozco, es que les cuesta irse, una vez que se van, después cuesta mucho más volver. ¿Ah, sí? Y sobre todo si están casados. Las mujeres no, no, patalean que no quieren irse. Y cuando se instalan en otro lugar, no quieren volver acá ni cerca. ¿Cómo es esta dicotomía entre amateurismo y profesionalismo en el rugby? ¿Vos tenés un pensamiento acerca de eso? Sí, a ver, mi pensamiento es que el mundo del rugby de élite va en vías del profesionalismo, ya está instauradísimo. Y creo que no hay que perder el tren, de hecho la Unión Argentina de Rugby está trabajando para eso. Queda un camino larguísimo todavía para trabajar. Pero lo que tiene Argentina, y uno que capaz es defensor de ese profesionalismo, también es el ultra defensor, y mirá la paradoja. Somos los más defensores, o por lo menos yo así me siento, del amateurismo. Porque Argentina tiene un... ¿Y cómo se puede conservar siendo profesional, no? En dos maneras diferentes, o sea, en dos ligas diferentes o en dos estratos diferentes. Pero no puede ser el mismo equipo. No, no, en absoluto. Sí hay momentos de transición donde se van mezclando que lo hubo... ¿Y cómo se puede conservar el espíritu del amateurismo siendo profesional, no? Totalmente creo que el dinero a veces... El dinero corrompe. Genera otros pensamientos y otras formas de actuar. Pero sí valores inquebrantables que el dinero no puede romper. Eso... Después hay otro tipo de actitudes, pero en líneas generales, en un porcentaje alto, yo creo que sí. El profesionalismo... Si vos sos buena persona sin ganar dinero, ¿por qué no lo vas a hacer ganando dinero? Claro, porque las decisiones que se toman son diferentes. Después hay otros intereses, sin duda. Hay otros intereses, así es. Pero yo creo que lo envidiable que tiene y que hay que cuidar a la Argentina es esa estructura amateur de clubes en todo el país. Hay que cuidarlo. Sí, hay que cuidarlo, hay que trabajarlo. Y también hay que desarrollar el profesionalismo de los Pumas y demás. ¿Dás algunas charlas de liderazgo, no? De transformar, digamos, alguna de tus vivencias para poder transmitírselas a la gente que necesita, a los jóvenes sobre todo. Sí, sobre todo porque... Necesitan algunos indicios de cómo se hace para liderar un equipo, para trabajar en equipo. Sí, yo soy un convencido que acá en Argentina somos muy de mostrar lo malo. Habiendo sido parte yo de, a mi entender, uno de los mejores equipos deportivos que tuvo Argentina, que fue el equipo del Mundial 2007, ¿por qué no expresar, contar y mostrar lo que podemos hacer los argentinos, no? Como equipos, cuando nos proponemos algo, con diferencias entre sus integrantes, con un montón de cosas, adversidades, situaciones difíciles, pero que podemos cambiar las cosas. A mí me gusta, me gusta contarlo. Yo siempre digo, soy un agradecido de haber sido, por el trabajo propio también, pero por haber sido elegido y por un montón de factores, de haber sido parte de ese equipo. Y a mí me gusta, me gusta poder contarlo porque hay muchísimo paralelismo en cualquier equipo deportivo, con cualquier empresa o cualquier estructura en el mundo diario, ¿no? Claro, todos tienen que unirse, como decías antes, aunque son muy diferentes, en un mismo objetivo. ¿Cuál es la manera de enfocar ahí, no? De enfocar y de que no te lleven las diferencias para otro lado. Sí. Y tuviste en un momento, en 2008, un episodio de inseguridad, ¿no? ¿Cómo viviste ese tema? Mirá, el Mundial terminó en octubre, noviembre. Yo volví después de haber estado esos tres años viviendo en Europa. Y sí, me mudé a Argentina, estaba donde viví toda mi vida, que fue en zona norte, ahí en San Isidro. Y entrando con el auto me entraron, sí, en dinero del 2008. ¿Y cómo ves el país desde que volviste? ¿Cómo fue evolucionando, involucionando? Es que, como te digo, me fui poco, me fui tres. La verdad que yo, a veces te da tristeza o rabia de la potencialidad que tenemos como país y que no la sepamos aprovechar. Y por otro lado, digo, los argentinos somos únicos cuando queremos. Claro. El tema es que... Hay mucha capacidad en los argentinos. Hay mucha materia prima, en el deporte, en la ciencia, en un montón de cosas. La creatividad también. El tema es que, nada, a mí me mata la corrupción, me mata entender que hay mucho discurso y poco acto. Y si realmente no hay interés de cambio profundo, nada, esto vamos a seguir pataleando como estamos pataleando hace 40 años. Bueno, pero nosotros, vos sí tenés cambios profundos, ¿no? Así que, bueno, también está bueno poder transmitirlos y poder comunicarlos, ¿no? Esos cambios que uno va pudiendo hacer y cómo va evolucionando como persona. Gracias por haber estado con nosotros. Un placer. Te pido que nos escribas un deseo que luego... Estaba buscando mi marcador. Acá está, acá está. Ah, bueno. No lo encontraba, perdón, ¿eh? ¿Y el deseo qué tiene que ser? Un deseo para poder brindar por él, como vos quieras. El que vos quieras. Upa, me mataste. Y tiene que ser rápido porque se nos va el programa, ¿no? Una palabra. Un pensamiento que tengas siempre, que pienses que es importante para todos. Bueno, a ver, vamos a hacernos los místicos un poco, ¿no? No te hagas, no te hagas él. Vivamos la vida. Con compromiso, muy bueno. Me gusta, me gusta. Amor. Y alegría. Re lindo. Muchas gracias. Bien. Vivamos la vida que es una, con compromiso, amor y alegría. La pongo acá en mi cámara, que siempre la toma. Muchísimas gracias y brindemos por eso. Gracias, Adriana. Gracias por haber estado con nosotros. A vos. Un placer. Anteojos de mi marca. Bueno. Una botella de vino tinto Merlot de bodegas de fin del mundo. Qué lujo. Y que eras Taz, París, para tu mujer. Bueno. Mirá, ligan ellas siempre. Ligan las chicas, ¿viste? De rebote. Muchas gracias, para habernos. Gracias, un placer. Gracias, Adriana. Gracias, Adriana. Gracias, Adriana.